Buenos días Insiders desde Barcelona, desde una Barcelona más fría que nunca, desde luego desde que yo estoy por aquí. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema bastante serio, vamos a hablar de suicidios, vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de estados emocionales y de cómo las redes sociales reflejan esos estados emocionales, de cómo sin darnos cuenta o dándonos cuenta, a veces supongo que en estado de depresión se puede hacer incluso a propósito, volcamos en redes sociales signos, contenidos, frases, palabras, hashtags, emoticonos, fotos, imágenes, colores, palabras que pueden transmitir que estamos viviendo algún estado emocionalmente distinto o que no estamos bien de alguna forma, que estamos deprimidos, que tenemos algún problema que nos puede, o en el caso de adolescentes, que pueden estar sufriendo ciberbullying, que les puede conducir el suicidio, etc. ¿Cómo identificar esos signos es lo que vamos a ver hoy o qué están haciendo los científicos sociales, los psicólogos, los sociólogos y todos los que nos dedicamos un poco a esto para identificar eso, esos signos que pueden despertar una señal de alarma, como es el caso, lo veremos después, que acaba de anunciar Facebook, o sea, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar estados emocionales según determinados indicadores, determinados algoritmos, determinados datos, y responder en consecuencia. No responde una persona directamente, pero sí que si se solicita esa ayuda, pues se contacta con un servicio de inteligencia humana, en este caso, el primero es de artificial, el que detecta el caso, y después una persona que te puede ofrecer su ayuda en el caso de necesitarla o de aceptarla. Lo veremos con más calma, vamos a hablar, ya os digo, en primer lugar, vamos a hablar principalmente de Instagram, de Facebook y un poquito de Twitter, las redes sociales de las que he encontrado más información o más investigaciones, más estudios que nos hablan de este tema, del reflejo emocional en redes, de alguna forma. Lo digo a veces en charlas, en plan de broma, es bastante evidente el reflejo de los estados emocionales en redes, de forma incluso inconsciente. Siempre digo que cambiar muchas veces la imagen de WhatsApp o de perfil de Facebook significa que estamos solteros, o no sé dónde leía hace mucho tiempo un estudio que relacionaba los múltiples cambios de imagen personal, evidentemente, en perfiles de redes sociales como indicador de soledad, de soltería, o no me gusta decirlo así, pues de que no estamos compartiendo nuestra vida con nadie en ese momento. Bueno, fuera bromas, que creo que no recuerdo la investigación en concreto, no sé si llega a ser todo lo seria que pretendemos aquí en el caparazón, y bueno, de lo que vamos a hablar es de cómo en estas nuevas redes sociales, que siempre os digo que son las nuevas plazas del pueblo, los nuevos espacios públicos, los nuevos lugares en los que la gente comparte, expresa, comunica, pues podemos rastrear como nunca antes en la plaza del pueblo también se manifestaban cosas, en los espacios públicos en general, se manifestaban cosas, no eran rastreables del todo, o no como ahora, ahora mismo podemos rastrearlas hasta el punto de poder ofrecer ayuda o poder detectar situaciones que requieran ayuda y darla. En el caso de Facebook, creo que es una cuestión de responsabilidad social, que teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes interactuando allí, teniendo en cuenta el problema del bullying, etc., Facebook, Instagram, Instagram, si hablamos de jóvenes más, pues eso, teniendo en cuenta que allí están esos jóvenes interactuando y que no es nada bonito morir joven, pues aprovechemos la oportunidad de detectar estas cosas. En fin, lo que os decía, esta semana han surgido varios estudios a este respecto, uno de la Universidad de Brown, a la que le tengo especial cariño porque la conocí una vez, y bueno, diciendo que, por ejemplo, esto que os decía, que realmente sobre aquel tema de si las redes sociales son para deprimidos, no vamos a ir hacia allá, pero sí es cierto que en las redes sociales se nota más cuando alguien está teniendo algún tipo de problema emocional. Yo diría, y fuera de titulares alarmistas, que en las redes sociales se nota más todo, también cuando uno está alegre, cuando uno está contento, cuando uno está exultante. O sea, realmente creo que no es una cuestión solo de depresión. Pero bueno, vamos a hablar de estados emocionales negativos en este caso, y ya os digo, un estudio de la Universidad de Brown esta misma semana concluía que los jóvenes tienen mayor riesgo de depresión si experimentan ciberbullying o falta de significación de alguna forma online, ciberbullying, básicamente. Otro estudio, la misma semana pasada, sugería que hay una estrecha correlación entre usuarios de Instagram, o sea, entre los filtros que ponemos los usuarios de Instagram y nuestros estados emocionales. Bueno, esto puede ser un poco polémico. Esta mañana hablaba con una amiga que siempre cuelga fotos de color gris y me decía que no, que no estaba de acuerdo en el tema. Creo que también es una cuestión de gustos personales. En este caso también le gusta la ropa gris y negra. Y en fin, hay gente que especialmente viste estos colores y le gustan estos colores también en las fotografías. Y hay gente que no. Fuera de eso, sí parece que hay una cierta correlación haciendo estudios serios, midiendo en escalas de personalidad los indicadores de depresión y correlacionándolos con los filtros que utilizamos en redes. Parece ser que sí que hay una tendencia a que la gente más deprimida cuelgue más fotos en tonos grises, tonos negros, en los típicos filtros de Instagram de tono negro. Pero creo que es el filtro este Lingwell y es que no posteo mucho en blanco y negro. A veces sí, pero poquito. Y ya os digo, o sea, esto y el azul. Aquí sí que no me libro, posteo muchísimo con el MyFair y otros filtros de estos más de tonalidades azules. Pero bueno, buenas noticias para los que estáis como yo y también consideráis que posteáis mucho azul. Parece ser que el azul, leyendo por ahí en otras fuentes tips acerca de Instagram, comprobaba o decían que el azul era el que en mayor número de likes, shares, compartidos... En fin, el mayor éxito en Instagram se produce cuando colocamos algún tipo de... O cuando en la foto aparecen muchos colores azules. Decían también en no sé qué artículo que, claro, azul es el cielo, azul es el mar, bonitos ellos, lo fotografiamos a menudo, con lo cual parece una cuestión bastante lógica. Pero más allá de eso, parece ser que también la gente con depresión tiende a utilizar filtros como más de color, de tonalidad azulada. En fin, los filtros más utilizados en Instagram, si tenéis algún tipo de curiosidad, me ha parecido que podría interesaros también, son este MyFair, que os digo yo que utilizo muchísimo, Juno y Valencia, que por lo que me consta son... Precisamente quitan un poco de color. Creo que es Juno, creo recordar que lo que hace es eliminar un poco de color. En fin, a efectos cálidos, le da un poco más de calidez a la foto, en el caso creo de Valencia, y parece ser que mejoran la tonalidad de las personas con piel pálida. O sea que en invierno, ya sabéis, a usar más todos estos filtros que hacen los azules más vivos y no tengáis ningún tipo de miedo, que no por ello os van a considerar que estáis deprimidos, a no ser que entréis en alguna investigación que os mida precisamente eso. Bueno, la idea de todos estos estudios en entornos universitarios, académicos, a veces en el entorno del propio Facebook, en el entorno también de los servicios estos de teléfono de la esperanza o de crisisite text, que le llaman los norteamericanos, pues en todos estos estudios de lo que se trata es de encontrar el algoritmo de alarma. Ahora comprenderéis la importancia de medir todos estos datos, de acumular todos estos datos, de recoger, analizar y computar todos estos datos, por si podemos tener algún indicador fiable de que una persona pueda estar mal en ese momento. Parece ser un estudio de Megan Moreno, una investigadora, parece ser que, realizado en Instagram, detectaba una serie de etiquetas, de hashtags que denotaban algún tipo de peligro. En este caso citaba algunos, citaba los cats, cosa que, bueno, me voy a callar. Gatos, o sea, cuando postéis un gato no le pongáis la etiqueta cat. En fin, bromeo, pero eso, ya me habéis entendido. Secret Society 123, Blitz, en fin, hashtags asociados a todos estos movimientos de anorexia, de comunidades de anorexia, de comunidades de autodestrucción, de self-destruction online, tanto la vallana azul famosa y todas estas. O sea, todas estas comunidades o estas subculturas en el ámbito de Internet tienden a utilizar una serie de hashtags que sería interesante conocer, detectar, y como lo hace Instagram, de hecho, en algunos casos, la investigadora dice que se queda muy insuficiente el tema, pues en casos de alarma o de posible peligro para la persona. Os decía que, comenta la investigadora, que, claro, son jóvenes, son jóvenes que ellos siempre digo en charlas, son especialistas, han nacido en este entorno y saben perfectamente cómo graduar su privacidad, saben perfectamente qué están posteando y qué no. Otra cosa es que tengan los criterios éticos, emocionales, de madurez, como para saber qué es bueno y postear y qué no. Pero ya os digo, son jóvenes que, de entrada, conocen la red, saben que se les puede estar midiendo, pero con lo cual, en cuanto Instagram les genera algún tipo de alerta en este sentido, pues cambian el hashtag y ya está. Comenta la investigadora que el tema es especialmente preocupante, porque este tipo de pertenencia, cuando se pertenece a una comunidad de este tipo, evidentemente es una comunidad que está apoyando muchísimo, ya sé que no en un buen sentido, pero sí que está apoyando, está acompañando, por lo menos está prestando soporte, está, de alguna forma, dando significado a esa persona que quizás siente que no lo tiene, a base de una serie de tópicos, de hashtags, de cosas que marcan la pertenencia a esa comunidad. Lo que comenta la investigadora es que en el caso de rehabilitarse, de salir de estos problemas, de acudir a terapia o de cualquier cosa y superarlo, lo más difícil, al final, es desengancharse de esa comunidad. Y yo creo que pasa un poco como en el tema de drogas, siempre. Yo recuerdo, trabajé muchos años en el tema de toxicomanías, en prisiones, fuera de prisiones, en muchos ámbitos, y recuerdo que había algo bastante triste, pero que era bastante evidente, y era que no solo debías desenganchar a la persona de la droga, sino también de las personas que tenía alrededor que también consumían. Era muy difícil que alguien desintoxicado se mantuviera en abstinencia, si su pareja, si sus amigos, si su círculo social consumía. En el caso de alcoholismo es algo parecido, en el caso de cualquier toxicomanía, está demostrado que en pareja es muy, muy complicado superarlo. O si uno de los dos sigue consumiendo, es complicado. Creo que es algo parecido. O sea, el vínculo emocional está ahí, es permanente, y quizás es hasta más fuerte que la propia dependencia de la sustancia. En fin, por eso todo esto de detectar hashtags tiene que ser muy dinámico y tiene que estar muy al día y muy alerta porque se producen cambios. Pues en cuanto pillan que les han monitorizado un hashtag, lo cambian por otro y ya está. En fin, otras curiosidades acerca de esto. Sabéis, por ejemplo, también me recuerda un poco a mí, y bueno, tampoco es que esté deprimida. Senso estricto, todos tenemos nuestros momentos. Pero, en fin, lo que os decía, no, es que os vais a reír también, sobre todo si alguien me conoce o ha compartido conmigo algún entorno, me oriento fatal, entonces tiendo a vagar de un lugar a otro de forma bastante acusada, lo cual hace que descubra muchas cosas nuevas en este mundo, y a mí me encanta, siempre digo que es el sentido de la aventura, pero es una excusa, tengo la orientación fatal, obviamente, pero parece ser que con sistemas de traqueado, de localización, o sea, con sistemas de geolocalización, se pueden llegar a detectar depresiones precisamente en este sentido. O sea, parece ser que la gente que no está en un momento emocional muy positivo o muy satisfactorio, tiende a vagar, tiende a perderse, tiende a tener un patrón de movimiento como más errático, sería la palabra. En fin, también un estudio en Dinamarca analizaba hace poco los tonos de voz que utilizamos en las distintas redes sociales o en las grabaciones de mensajes, etc., como indicadores también de depresión. Obviamente, uno de los síntomas de la depresión es el enlentecimiento, tanto en movimientos como en el habla. Creo que es bastante evidente que también en redes sociales, eso puede leerse o se puede trasladar. Bueno, no es un tema que esté del todo claro. Hay estudios que dicen que los social media ayudan a salir de la depresión, otros que no. Yo recuerdo algún lector del Caparazón, algún amigo ahora, después de tanto tiempo de bloguear, que me decía que el blog o que leerme le sacaba de la depresión, que Twitter en concreto le sacaba de la depresión. Lo entiendo, entiendo. Yo siempre digo que la depresión es un estado en el cual miramos demasiado hacia adentro y demasiado poco hacia lo que tenemos en el exterior. Sabéis que la idea del flujo, que citábamos en el vídeo anterior también, esta idea de felicidad provocada por el hecho de no estar dándose cuenta de que se está haciendo algo cuando estamos viviendo una experiencia excitante que no nos hace pensar en mañana ni nos hace pensar en que otro en el pasado fue algo mejor. En fin, cuando disfrutamos del momento, esto del mindfulness y todo esto que está tan de moda y que resulta muy, muy interesante, creo que va en la misma línea, ya os digo, se distinguen de los estados depresivos precisamente en que la atención se sitúa hacia afuera. Si uno está interesado en unos temas determinados, si uno mantiene viva la curiosidad, siempre he dicho que la curiosidad, las ganas de aprender son el elixir de la eterna juventud siempre. Si uno mantiene viva la curiosidad, las ganas de aprender, ya os digo, mira hacia afuera y no está tan deprimido. Hay estudios, hay muchos estudios muy interesantes al respecto. Con lo cual ya os digo, no es un tema claro el hecho de interesarse por temas en Twitter, de leer cosas, de ver vídeos en YouTube, de atender a cualquier cosa del exterior, de no dejar de aprender, de no dejar de estar vivo y captando todo lo que se mueve a nuestro alrededor, es un indicador de salud mental, con lo cual creo que los social media están haciendo mucho al respecto y que no se citan los estudios. Pero bueno, siempre, como siempre, se tiende más al pesimismo. En fin, como estamos en esa línea, seguimos en esa línea, también hay que ver las dos caras de las cuestiones siempre. Con lo cual, os citaría estudios que sí que aseguran que los usuarios más activos en redes sociales tienen el doble de posibilidades de estar deprimidos que el público general. Sinceramente, ya os digo, no creo demasiado en eso. Lo que sí puede ser cierto es que dentro de ese mirar hacia uno mismo, o sí en el sentido del uso de los social media como introspección, hay quien no postea para los demás, creo, o hay casos de... De hecho, se cita el caso de una chica en Instagram, escritora, que vive su depresión contándola en Instagram. No tengo claro que no busque el refuerzo social, con lo cual no esté buscando de alguna forma salir de esa depresión. Yo diría incluso que es un buen indicador el hecho de que alguien deprimido postee cosas en redes sociales. Significa que todavía mantienen la esperanza de no estar solo, de que alguien le puede ayudar, de que puede contactar con alguien cuando siente esa soledad profunda que caracteriza el sentimiento depresivo. Ya os digo, para mí es un indicador de salud mental el hecho de postear cualquier tipo de estado en redes sociales, o en este caso, sobre todo, estados negativos. Cuando posteamos estados negativos, fuera casos de demasiado exhibicionismo o demás, pero cuando posteamos normalmente cosas negativas, significa eso, que todavía tenemos la intención de dejarnos ayudar. Para mí, quizás eso es la explicación de ese doble de personas deprimidas en usuarios muy activos de redes sociales, no lo sé, tendríamos que investigarlo muchísimo más. Pero yo os digo, sí que hay algunos indicadores que parecen ir en ese sentido. Lo dicen los estudios, dicen que la gente que presenta síntomas de depresión no lo hace igual en todas las plataformas. En Instagram se tiende a postear cosas azules y grises, en Facebook se tiende a postear pensamientos de tristeza, o fotografías tristes, también música triste. En Twitter, curiosamente, no es siempre así, o sea, es más ocasional. Aparece que los usuarios de Twitter pueden yuxtaponer sentimientos de eso, de tristeza, con cosas, pues, con noticias generales, con cosas, digamos, más ligeras, más light, más superficiales. Es curioso, pero bueno, por si me estáis escuchando por ahí alguno de mis compañeros, a los que consideráis que Twitter os calma la depresión, pues ya sabéis, aquí comentáis. Bueno, yo al final, realmente, y vuelvo a lo de antes, al final creo que las redes sociales son el espacio en el que nos manifestamos ahora también de forma pública, con muchísima abundancia, con lo cual realmente son un ámbito de estudio excepcional para todos los temas de psicología, de sociología. Lo decíamos en socionomía hace mucho tiempo ya, hace algunos añitos ya, unos cinco añitos ya, pues comentábamos cómo las ciencias sociales estaban en un momento de cambio. Si todos estos datos que recogen las redes sociales, y aquí al final del vídeo veréis que hablamos de Facebook, pues si todos estos datos se publicaran, y se publicaran los algoritmos de detección de depresiones y de tantísimas otras enfermedades mentales o problemas humanos, realmente la humanidad o las ciencias sociales avanzarían muchísimo. Creo que sería un punto de inflexión importante. El Big Data no es sólo acerca de las luces de una ciudad, de cómo tienen que variar las luces de una ciudad según los datos de los distintos momentos del año, por poner un ejemplo, sino que el Big Data también se puede referir a cómo la gente manifestamos distintas cosas en redes sociales. Yo recuerdo una ilustración muy divertida que pongo a menudo en charlas, os la dejo aquí también, pues que en la que se ve eso, las rupturas sentimentales a lo largo del año, mediante un análisis de terminología que volcamos en redes sociales cuando rompemos con nuestra pareja, pues imaginaos, no sé, qué cabrón, qué cabrona, qué malo, qué mala, mira lo que me ha hecho, me ha dejado, lo he dejado, no sé, todas estas cosas se miden, y generan este gráfico en el que ya veis que es bastante intuitivo, bastante de sentido común, y refleja perfectamente en qué épocas del año se tiende a dejar más las relaciones de pareja o no. Ya veis aquí que, por ejemplo, en Navidad, justo antes de Navidad es demasiado cruel, hay una bajada excepcional en abandonos, o justo el día de Navidad antes, perdón, antes sí, antes se deja mucho porque esto de comer con los sueros y tal, si uno no está en condiciones, pues igual se hace muy grande. Pero ya os digo, justo el día de Navidad baja estrepitosamente, a nadie le dejan, el día de Navidad es muy duro que le dejen a alguien el día de Navidad, en fin, cosas de estas que ahora nos las podemos tomar a broma, pero que no dejan de ser análisis sociales de lo que la gente postea en Facebook y que nos muestran cómo podría ser un futuro en el que por fin Facebook se dignara a regalarnos algunos de estos datos para conocer mejor al ser humano y a la humanidad, y por lo tanto todos vivir mejor. En fin, el DSM-4, por cierto, también creo que en ese caso debería empezar a incluir indicadores, síntomas de enfermedades mentales en distintas redes sociales. No creo que sea muy extraño pensar en un futuro en el que se le exija definitivamente a cualquier red social ese tipo de datos, que libere ese tipo de datos para la investigación, y que incluso eso pueda informar para el diagnóstico de enfermedades mentales de una forma, creo que bastante, bastante fiable, teniendo en cuenta que son datos escritos, registrables, computables, es lo que decíamos un poco antes. En fin, al final, en positivo también, creo que tenemos que recordar aquello que a veces digo para los videojuegos. Tengo una entrevista esta semana para hablar de videojuegos y creo que va a ser la tesis principal que voy a defender. Llevo pensando mucho en esto, también analizando el porqué de determinadas cosas en YouTube o de que nos diviertan tanto ciertas cosas un poco, a veces casi de mal gusto para los mayores en YouTube. Al final, YouTube, videojuegos, también las redes sociales, son ámbitos de desahogo emocional. Creo que vivimos en un mundo que genera más frustraciones de las que queremos reconocer y que esas frustraciones, el ejemplo de los videojuegos violentos. Vivimos en un mundo competitivo que incita a la violencia, que entrena a los chicos, sobre todo de género masculino, a ser los mejores y a luchar por ser los mejores. No me extraña que en algún momento a un chaval le pueda relajar el hecho de luchar desde entornos seguros, lo que decíamos el otro día, desde su ordenador con cualquier cosa, de matar zombies o de cualquier cosa de este tipo. Siempre digo que la culpa no es de los videojuegos, la culpa es de la sociedad que incita a la violencia y que por lo tanto hace que tengamos necesidades por resolver en ese aspecto que quizás no tendríamos por nuestra propia naturaleza humana, que son necesidades impuestas por nuestra sociedad y no tanto cosas que fallen en el ser humano. En fin, que me voy por otro lado, lo que os decía, también en este caso creo que las redes sociales son un ámbito de desahogo, de frustraciones y por lo tanto el ejemplo este que os ponía de Instagram y de una escritora que volcaba su depresión allí, creo que es clarísimo. Y creo que el valiente que se atreve a vivir cualquier situación negativa, dejándose acompañar por sus amigos en redes sociales, siempre y cuando sean amigos y siempre y cuando esa red social esté lo suficientemente filtrada, puede sacar mucho provecho en positivo. No hay nada peor que estar mal y solo. Lo que decíamos antes, una de las bases de la depresión es ese sentimiento de soledad que precisamente las redes tienden a aliviar casi siempre, en la mayoría de los casos. En fin, tenemos que volver a hablar de Facebook y reiterar esa necesidad de concienciarles para que abran sus algoritmos. Hay motivos por los cuales, esta semana mismo ya os decía, han sacado una nueva herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar indicadores de suicidio y de atender a la persona en ese momento, lo cual es fantástico, lo cual es asumir esa parte de responsabilidad social que creo que estos nuevos agentes de poder, muchísimo, hablaremos otro día de ellos, son agentes de poder, quizás más que los partidos políticos o me atrevería a decir más que el capital en otros momentos de la historia. Pero ya os digo, estos agentes de poder, además de eso, lo que deberían hacer es liberar lo que saben, darnos lo que saben. Por ejemplo, se sabe o hay cosas que son muy claras. Parece ser, por ejemplo, que en los servicios estos del teléfono de la esperanza, allí sí parece que liberan datos, Facebook vive de sus datos, es bastante lógico o comprensible, comprensible tampoco, pero desde un punto de vista mercantilista, evidentemente no me extraña que nos lo regalen para investigación social. Pero os digo, sería interesantísimo, en los servicios estos del teléfono de la esperanza, de ayuda en inteligencia artificial también, han detectado cosas como que la palabra ibuprofeno indica más, mayor riesgo de suicidio que otras cosas, que la palabra depresión, por ejemplo, o sea, poca gente acude directamente diciendo estoy muy mal, me voy a suicidar, sino que parece ser que palabras como ibuprofeno, como necesito ayuda, no quiero ayuda, sino necesito ayuda. Hay determinadas expresiones que indican que esa persona está peor de lo que puede parecer. En fin, la idea es esta, que si tuviéramos esos algoritmos, podríamos ayudar muchísimo mejor a prevenir todo este tipo de situaciones. Al final, ya os digo, creo que es pronto, pero va a ser uno de los temas importantes de lo que nos queda por ver en la web. Yo siempre lo digo, hemos estado hablando estos días de privacidad, podemos renunciar a parte de nuestra privacidad, ¿ok? Puedo renunciar a parte de mi privacidad pues por poder estar haciendo esto con vosotros mismos, por tener este mundo de redes sociales que para mí es fantástico, pero además tienen que darme algunas cosas más, como agentes que están siendo de poder, como elementos importantes a la hora de definir que las cosas como son o como dejan de ser, creo que es bastante necesario que liberen datos y que nos regalen o que nos regalen, no, que nos devuelvan, creo que es más adecuado, pues todos esos datos que nos pueden ayudar. Lo hablo siempre en el caso de enfermedades, el hecho de liberar datos es malísimo porque mi privacidad queda disminuida o me siento invadido o la gente sabe más de mí, de lo que yo quiero y ayudo además a vender publicidad a Facebook, todas esas cosas, pero también, por ejemplo, si nos aliviáramos de esos complejos que tenemos a la hora de liberar datos de salud, podríamos ayudar a la investigación científica. La ciencia que viene se basa muchísimo en la computación de datos, ya no es necesario experimentar tanto, tenemos datos urgente que nos expresa síntomas, reacciones, efectos adversos de medicamentos, lo que sea, de forma abundante en comunidades de pacientes, en entornos online en general, podemos computar esos datos para, estoy recordando, por ejemplo, los análisis genéticos que hacían en Google o en una startup de Google, a 23andMe, si podéis consultarla, pues argumentaba un poco lo mismo, es malo o es horrible que nos roben nuestros datos, pero a la vez, si el hecho de que yo analice un poquito de mi saliva y que me reporten una serie de análisis genéticos, podéis, otro día hablaremos de eso si queréis, pero ese hecho mismo también a la vez está ayudando a que se recopilen datos sobre múltiples enfermedades. Todo este movimiento que se llama el cuarto paradigma de la ciencia, creo que va a ser también muy social y que le vamos a tener que exigir a Facebook que libere esos datos. Leía un artículo crítico, en este caso, en Mashable, sobre todo este tema, y citaban a investigadores que decían que lo habían intentado, que le habían dicho a Facebook que por favor, que liberar algoritmos. La justificación que da Facebook, además de este mercantilismo que ya os decía yo, que creo que está en la base, pero ellos se justifican diciendo que si liberaran datos sobre estados emocionales, pues de alguna forma también es delatar a la gente, o sea, no confían en que sea bueno que también alguien que puede llegar a hacerte bullying detecte que estás mal y pueda justo en ese momento entrarte a la yugular o en las cosas que más te puedan preocupar. O sea, quizás en el aspecto de privacidad o Facebook dice que protege nuestra privacidad al no liberar ese tipo de datos. Creo que también se pueden anonimizar y que hay muchas formas de hacerlo y que no es una buena excusa y que es más cierta la idea esta de que viven de los datos y al final eso tiene un precio en las sociedades actuales. Un precio altísimo además en las sociedades actuales y caóticas en las que creo que la única arma que tenemos para salir de la incertidumbre son precisamente estos datos y su análisis. En fin, hasta aquí hemos llegado. No me voy a enrollar mucho más hoy. Y nada, hoy no han venido gatos. Curioso. Tengo una estufita puesta de cómo hace tanto frío ahí en Margerona, pues como están alrededor de la estufa la he situado estratégicamente para que no nos molestaran. Y en fin, ya os digo, creo que es un tema interesantísimo. Me gustaría mucho ver vuestros comentarios, hablar con vosotros del tema y ya os digo, y reflexionar acerca de esta etapa que nos viene que es la de un poco detallar, definir qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a exigir de las redes sociales y qué es lo que estamos dispuestos a tolerar a cambio. Sobre todo este tema de privacidad que os decía. En fin, veis que se acerca la Navidad no os digo feliz Navidad porque es muy pronto pero ir poniendo los símbolos correspondientes si os gusta la Navidad si no os gusta poner lucecitas porque ya hemos visto que lo de los grises es una mala idea si no queréis terminar más deprimidos de lo que ya todos supongo que estamos un poco y nada que encantado de estar con vosotros una vez más y hasta la semana que viene o hasta dentro de pocos días porque me estoy poniendo un poco anárquica pero bueno no va a ser a menos publicaciones sino a más con lo cual me lo disculparéis un abrazo muy fuerte y bienvenidos insiders a ver si comentáis un poquito venga hasta pronto chau